Cortar las relaciones con Venezuela. Es una torpeza independientemente del régimen político del vecino país, cortar por completo las relaciones con nuestra frontera más extensa de más de 2.000 kilómetros. El no apostar por un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana afectó un poco la imagen de la política exterior colombiana. Otro de los desaciertos fue su relación con países garantes de la paz como Noruega y Cuba. Está también fracturada precisamente porque el gobierno de Iván Duque desconoció los acuerdos que permitieron sentar en la mesa del ELN y en donde los países garantes son clave. Según analistas internacionales fueron varios los aciertos y desaciertos que tuvo el gobierno de Duque. El reto que tendrá el nuevo presidente será reforzar las relaciones internacionales con los Estados Unidos y dialogar con el vecino país de Venezuela. Y otra de las áreas a analizar es el de la infraestructura. ¿Cómo le fue al mandatario en este aspecto?